¡Hola gente de YouTube! ¿Cómo están? Espero que estén bien, bastante bien. Hoy estamos en un nuevo video y hoy vamos a jugar Rombonix Revenge o algo así, no sé, no, no, no sé, no. No sé cómo decirlo, pero bueno, ya basta de todas dudadas y comencemos. Este es como el Sonic 2 de la de Egg, pero esta vez vamos a pelear con todos los boss de Eggman. Los del 1 y del 2. Òh, 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 Òh. Facilísimo. Ok, no llegué, no sé cómo llegué aquí. Òh, Òh. Tomatela. 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 Posidísimo Ay, ¿qué pasó? Au Esta parte no sé si podría lograr Este, llegarla Chale Me he muerto Bueno, sigamos Correle, correle, correle Toma, toma, toma Toma, toma, toma Toma, toma, toma Toma Eso, facilísimo, ¿no? Facilísimo Bueno, sigamos A ver, a ver, a ver ¿Qué jefe los va a tocar ahorita? Ah, ya No sé yo Para los que no se saben Ganar este Jefe es facilísimo, güey Es facilísimo este jefe Aunque no tengo Que serme el pro Porque, pues, no manche Ya A la primera A la primera vez que jugué con este Boss De Eggman Pues fue muy difícil Pero bueno Y listo Facilísimo Muy bien Muy bien Estamos aquí El El Maru El son Tómatela 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 Vamos Tómatela 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 Facilísimo Uuuh Ay, espérate Creo que esto es el Carnival Night, ¿no? Ay, no sé cómo pronunciar Este, noche en inglés Muy bien Uuuh Uuuh Tómatela Tómatela Hay que, pues, este Uuuh Tómatela Uuuh Esto está un poquito difícil Pero, ¿por qué para mí? Soy todo un gamer Vamos Ay, espérate, espérate que acá se me mata Muévete, güey Muévete ¿Por qué no se ha movido? Toma, matala Guau Por fin Por fin Ok, eso está medio difícil Tómatela, 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 tómatela 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 Tómatela, güey No Sale Vergüenza Vergüenza me doy Tómatela 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 Tómatela, tómatela Ok, solo faltan pocos cubos Ah, y eso No sabía que los juegos de Sonic Tenía la misma física del Micro XD Bueno ¡Ah! ¡Ah! Bueno, sigamos Wow, 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 wow Wow ¡Ah! ¡Eso! ¡Vamos! Ah, yo pensé que iba a ser otro de lado Pero no ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¡Ah! Casi me da ese pincho ¡Ah! ¡Uy! 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 Me quieren matar esos pinchos Bueno, obvio que me van a querer a matar Porque es un juego del Sony De la Ratsun Pero bueno ¿Saben qué? Plan B No hay plan B Muy bien, aquí comenzamos otra vez Tómatela 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 ¡Auch! ¡Ah! Olviden lo que dije hace rato De que soy todo un gamer Ah, pues sí